Odemar Piqué ha ofrecido a uno de los grandísimos iconos de la relojería, su Royal Oak, al diseñador Matthew Williams y el resultado de esta colaboración es impactante, singular, distinto y muy atractivo. Digo impactante porque estamos acostumbrados a ver la tapicería del Royal Oak decorando sus esferas y lo que ha hecho el diseñador norteamericano ha sido prescindir de ella. No solo la tapicería, también los índices horarios. Esto no es tan impactante en el Tres Agujas pero en el Offshore lo es mucho más porque las manecillas del Crono quedan como huérfanas. El fondo de la esfera tiene un cepillado vertical que le queda francamente bien. Lo que sí se ha añadido es el nombre de la edición especial y que es el de la empresa del diseñador, imposible de memorizar por cierto. El nombre también aparece en el rotor del calibre creado especialmente para la ocasión. Hay 194 relojes de tres agujas que cuestan 73.000 euros y cada uno de los 202 cronógrafos cuestan 90.000. Una vez más, solo nos queda soñar.